La coordinación está con el tema operativo, nosotros tenemos una gran coordinación con la Marina, sobre todo ustedes saben que este operativo lo estamos trabajando con la Marina. La Fiscalía General de la República llegaron, si ustedes se fijan, el operativo lo empezamos a las 12 y 30 de la noche, del lunes, domingo a la noche para más ser lunes, 2.30, 3 de la mañana fue cuando pudimos cruzar ya las barricadas. La Fiscalía llegó general a partir de como a las 5 o 6 de la mañana, ya una vez iniciado el operativo. Nosotros evidentemente por cuestiones de secrecidad de información, el operativo no se le informó a nadie, solo lo sabía la Marina y el Estado y ya una vez que se implementó llegaron las autoridades federales. Nosotros sí pedimos al gobierno federal, pues hacemos esa solicitud, ese llamado a que se vinculen a proceso todos estos grupos criminales, porque es parte del objetivo, es la reconstrucción, la restitución del territorio, pero también la desarticulación de la banda. Nosotros lamentamos precisamente un objetivo tan importante, que la federación traiga como objetivo que fue detenida en un retén que se puso a disposición por portación de arma de fuego, no se le ha dictado la prisión preventiva, no queda fundamental. Yo hablé con el secretario Durazo, él dice saber de la molestia del Estado de esta liberación, porque aquí nosotros estamos trabajando fuerte para devolver la paz y la tranquilidad, deteniendo objetivos y que se liberen así de fácil no nos parece justo. Respecto al otro tema... ¿Dónde está la supuesta coordinación en este tema? Déjame, le comento aquí todas las preguntas y te vas a mostrar. Y respecto al otro tema, ya el fiscal ya adelantó precisamente a las líneas de investigación, ellos son los que traen la investigación a la fiscalía, y nosotros pues a trabajar en ese sentido. Del video, me acaban de mencionar que hay un video, no lo he escuchado, no sé de qué trata, no dudo de lo que me dices, pero sí me gustaría primero verlo para poder opinar del tema. ¿Pero en las detenidas no falló nada con la fiscalía gobernador? No, explico por qué. Porque fueron detenidos en un retén. Una vez que el operativo se monta, se cierran las salidas de Santa Rosa. Al día siguiente, en un camaro blanco intentan salir el policía federal y la esposa, y la esposa portaba arma. Nosotros no tenemos orden de aprehensión contra ella, porque los delitos que se le pueden imputar son del orden federal, que puede ser la o dinero, la delincuencia organizada. Por la portación de armas se detienen y se pone a disposición del orden federal, y se les hace el comentario de que ella es la operadora financiera. Evidentemente, nosotros tenemos un término legal para poner a disposición, no podemos retenerla más tiempo, y nosotros no podemos procesarla por el arma, porque es delito federal. Sí se le pidió a la Fiscalía General de la PGR, en este caso a la Fiscalía General de la República, que ellos pudieran dictar una medida precautoria, para que pudiera, en ese lapso que está en prisión, fincarse la responsabilidad del orden federal. Nosotros detuvimos y pusimos a disposición como correspondía.